En esta oportunidad quiero compartir con ustedes algo de interés no solo nacional sino que internacional. Quiero compartir el complejo de áreas naturales protegidas denominado El Playón, donde en este rótulo informativo tenemos cierta información muy importante. Pero en esta oportunidad quiero compartir con ustedes el mirador turístico que se encuentra acá, La Lava o conocido como El Playón de Quezaltepeque. Les invito a que me acompañen a explorar detalles de este lindo mirador que podemos apreciar en breves instantes. Lo que fue producto de aquel ya temblor o erupción de 1917 que se dio en un 7 de junio, hace 98 años. Así que me encuentro acá, en lo que es en el mirador del playón, queriendo compartir con todos ustedes estas imágenes. Acá información importante general sobre este lugar, sobre lo sucedido. Acá podemos apreciar el cráter central del Boquerón, como pueden ver, como lo estoy señalando. Y lo que son los boqueroncillos, que son estas partes de acá. Podemos observar también que acá está el punto de referencia donde estamos en este momento. Todo esto que vemos acá lo vamos a enfocar desde este mirador. Tenemos lo que es Quezaltepeque, para que tengamos un punto de referencia. Y la calle que conduce al depillo de Opicó. Así que acá tenemos lo que es el nombre de la formación del volcán y el tipo de formación. Por ejemplo, tenemos como el cero, Caminata de los Chintos y el Boqueroncito, que es el cono de la escoria. Y así sucesivamente ustedes pueden ver detallado lo que es a través de este video. Toda la información necesaria para una tarea escolar les puede servir este video. Así que vamos desgloseando poco a poco las 24 formaciones naturales que se dieron al contorno de este volcán. Así que también aquí tenemos una gráfica de cómo funciona el ciclo de agua. Y es acá donde prácticamente podemos apreciar de primera mano, en este lugar, cómo se puede dar lo que es el ciclo del proceso del agua. Por lo menos en una pista gráfica la tenemos acá. Pero, en fin, tenemos prácticamente que es conocido oficialmente como el volcán de San Salvador. Así que tenemos lo que es la erupción, según la información de allí, que es un radio de 10 kilómetros. Que se encuentra en lo que son diversos escorias y cenizas de cráteres de explosión. Como podemos apreciar acá, tenemos lo que es la lava. La lava es prácticamente el magma ya en frío. Prácticamente es fundido de lo que es los minerales de la tierra que se expulsa desde el interior de un volcán. Así que, amigo turista, que usted puede andar por acá cerca, puede visitar camino a Quezaltepeque. Y puede disfrutar de primera mano lo que es la lava. Puede usted apreciar lo que es la roca. Lo que es esta vista bella panorámica de lo que es este mirador del volcán. Popularmente es conocido como Quezaltepeque y oficialmente en algunos libros de historia es reconocido como el volcán de San Salvador. Así que, ya sabes, puedes venir a apreciar. Vamos a intentar bajar. Para que ustedes puedan apreciar de primera mano como es la piedra de lava. Así que, vamos acá. Como siempre, mis videos son sin editar. Pero vamos a hacer lo posible para que ustedes vivan conmigo esta experiencia. Así que, vamos a entrar. Acá ya tenemos lo que es el cerco. Prácticamente, que podemos pasar por aquí. Pueden apreciar esta parte. Ya ha sido bastante pisoteada, alterada por el hombre. Así que, vamos a intentar acercarnos a partes que no han sido modificadas o alteradas por el hombre. Como pueden ver, acá nos estamos acercando un poco más. Como pueden ver, esta tierra rojiza que es como barro. Pero que no terminó de fundirse, puede decirse. Entonces, es producto de una escoria roja. Pueden haber en otros lugares este tipo de escoria. Que es de color roja. O color vino. Vamos a ir acercándonos poco a poco. Con precaución. Para que ustedes puedan apreciar acá. Como es la lava. Acá estamos en el playón. Que es Saltepeque. Y ustedes pueden venir a explorar. Si les gusta un poquito acercarse a lo que es un poco sobre aventura extrema. Pues aquí lo extremado es que te puede ganar un buen raspón. Porque estas piedras si son filosas. Pueden ver que en la época de lluvia. En la época lluviosa. Se da bastante lo que es el musgo. Y aunque parezca desértico. Pero aquí hay mucha vida silvestre. Podemos preguntarles a biólogos. Que nos pueden dar más información. Que tipo de vida silvestre hay acá. Pero los que son prácticamente conocedores del tema. Pueden darle o pueden buscar en internet. Cual es la flora y la fauna. Que se da en este tipo de condiciones. Gracias por suscribirse a mi canal de YouTube. Como siempre Jason Galvez. Les comparte un poquito sobre nuestra querida tierra El Salvador. Acá voy avanzando un poco más. Para que ustedes puedan apreciar como es todo. Vamos a hacer una toma panorámica. Para que ustedes puedan apreciar todo lo que podemos capturar. Acá estamos frente al autógromo El Jabalí. Para tener una idea de adónde estoy ubicado. Este mirador está frente al autógromo El Jabalí. Voy a acercarme. Para que ustedes puedan ver lo que es más de cerca. Como es la superficie de algunas rocas. Pueden apreciarlas. Acá no todos tienen la misma superficie. Las deformaciones son naturales. De acuerdo al contacto que haya tenido el magma. Puede haber tenido contacto con algún árbol. Con la tierra o con otras piedras. Y según la fusión que se está dando en ese momento a alta temperatura. Así son las formaciones rocosas que se han dado. Esta es una recarga hídrica natural que tiene nuestro país El Salvador. Acá a través de la lluvia cae sobre la lava. Y automáticamente o naturalmente se convierte en un filtro natural de agua. ¿Quieres saber más información sobre esto? Bueno, pues visita lo que es las páginas de Wikipedia. Y puedes poner ahí agua de vichí. Que es el agua de vichí. Y ahí te van a dar información sobre de qué se trata este tipo de agua. Esto es uno de los principales, no mantos, pero sí receptores de agua principales de nuestro país. Que es Altepeque que se ve beneficiado con este sistema. Lo cual garantiza que siempre que llueva habrá agua purificada naturalmente en nuestro municipio. Recordemos que mucha de esta agua es bombeada a grandes partes importantes de nuestro querido país. El Salvador, pero principalmente San Salvador y la zona élite que es la escalón Santa Elena. Y la zona de la Flor Blanca se ve beneficiada con esta calidad de agua. Así que cuando ande por aquí no dude en visitar el playón de Quesaltepeque. Fue el testigo silencioso de la muerte de nuestro querido escritor Roque Dalton. Pueden apreciar que después de casi 98 años, después de aquella erupción de 1917. Ya la vegetación comienza a ganar terreno sobre la lava. Estamos acá en uno de los principales recaudadores de agua hidráulica acá en Quesaltepeque, La Libertad. Estamos compartiendo estas imágenes para todos aquellos que no han tenido la oportunidad de visitar este hermoso lugar. Lo puedan apreciar a través de las cámaras de Jason Galvez o a través del canal de youtubero salvadoreño. Así que aquí estamos apreciando estas imágenes que tal vez para algún transeúntes sean triviales. Pero para aquellos que están fuera de nuestro querido país, El Salvador, son imágenes muy bonitas que desearían estar apreciándolas personalmente. Esta área natural protegida, el complejo El Playón, está ubicada en el departamento de La Libertad, entre los municipios de Quesaltepeque y San Juan Opico. Tiene una extensión de 1.592.85 hectáreas, con una altitud que va de 450 a 1.330 metros sobre el nivel del mar. Su principal función es la captación y la recarga hídrica. Así que desde acá, se despide para todos ustedes, Jason Galvez. Hasta el próximo video reportaje.